que son los esfuerzos combinados. Este tema 2, por si acaso no estoy compartiendo todavía nada. ¿Para qué? Ahora sí, he puesto una parte. Este tema 2, que se refiere a esfuerzos combinados, está dividido en dos partes. Una primera parte, que se refiere a los esfuerzos combinados, flexo-compresiones, flexo-tracciones. Y una segunda parte, que es un esfuerzo también combinado, pero en flexión asimétrica, flexión pura. El otro es con fuerzas y con momentos. Este otro es con puro momento. Entonces, en la primera parte vamos a ver los esfuerzos combinados, debido a dos causas, fundamentalmente. Uno podría generar la carga, la inclinación de la carga, la fuerza externa. que podría generar una tracción, una compresión, más flexión con eje y con respecto al otro eje. Para generar esto, podríamos generar a través de una carga inclinada aplicada en el centroide de la sección. Y esta excentricidad, si la carga está en el plano, será tracción o compresión, más flexión con respecto al otro eje. Si la carga está en el espacio, o sea, es tridimensional, habrá flexión o compresión, más flexión con eje y más flexión con respecto al otro eje. Otra forma de plantear esta flexión, esfuerzo combinado, es plantear la carga paralela al eje longitudinal centroidal de la sección con excentricidad. Esta excentricidad va a generar la flexión, dependiendo si es excéntrica con respecto a los dos ejes o a un solo eje, de similar manera que el otro comportamiento. Este primer grupo de esfuerzos combinados se va a referir a ese estudio de este tipo de comportamientos. El tema 2B se va a referir concretamente al análisis de lo que es la flexión asimétrica. Para el análisis de la flexión asimétrica, vamos a partir de una flexión pura. Solo se va a generar flexión respecto a los dos ejes centroidal principales. Luego, vamos a ver dos métodos. Tenemos un método que se conoce como el método de la ecuación de los ejes centroidales principales y el otro como método de los ejes centroidales simplemente. Esto vamos a ver en este tema 2. Entonces, vamos a empezar con el 2A que se refiere a esfuerzos combinados. Primero, quiero recalcarles que el esfuerzo combinado se define como tal cuando en una sección aparece más de un tipo de esfuerzo. Y puede ser tracción, conflexión, puede ser contorsión, concorte, diferentes combinaciones. No vamos a ver contorsión y concorte, porque eso ya han visto en Resis 1. Y vamos a ver lo que es conflexión únicamente en esta parte de nuestro tema. Para eso, voy a plantear directamente el primer caso. El caso que hemos indicado que puede ser con fuerza en un plano o en el espacio. En términos generales, el caso más crítico, es cuando tenemos, como en esta figura, una sección en la que tomamos el centroide, colocamos los ejes centroidales, X, Y, Z, positivos, y le colocamos en el centroide una fuerza, P, que está en el espacio. Tiene pendiente con X, con Y y con Z. Una fuerza espacial. Por tanto, planteo un sistema equivalente a esto, descomponiendo esta fuerza en X, en Y y en Z. Estos dos problemas hacen exactamente lo mismo. Esta es una forma. La otra, este esfuerzo combinado, puedo generar, dijimos, por esta excentricidad. Podría aplicarle una carga paralela al eje longitudinal en un punto como este, que está a una distancia del eje Y y otra distancia del eje X, o sea, doble excentricidad. Este problema es muy similar a este. Va a generar lo mismo una fuerza y los momentos respecto al eje X y el momento respecto del eje Y. Este problema, tenemos la fuerza en la dirección PZ, más el momento en X y el momento en Y. Y naturalmente las fuerzas de corte en X y Y. No vamos a considerar estas fuerzas de corte, puesto que nuestro tema no se trata de estos cortes que ustedes se han visto. Entonces, solo vamos a ver la parte de flexocompresiones o flexotracciones. Entonces, de este problema, de este problema completo, tanto con carga espacial como carga excéntrica, podemos empezar estudiando el efecto de las flexocompresiones o flexotracciones en un plano. Pues para eso, voy aquí, cargas combinadas axiales y flexión con respecto al eje X. Entonces, planteo aquí una ménsula, así. Sus ejes aquí en el punto de apoyo, el eje X transversal, el Y vertical y el Z, y la carga aplicada en el centroide. Solo en el plano YZ. La carga está en el plano YZ. Por tanto, cuando descomponga este problema, va a ser igual a esta fuerza en dirección Z, y el efecto de esta componente vertical que va a momentar respecto a X. Más esta fuerza. Que va a generar este corte, que no lo vamos a ver, pero sí el efecto de flexión de esta fuerza por este brasil, alrededor del eje X. En este problema, esta es carga axial, el esfuerzo en toda la sección es constante, es en dirección Z, y es igual al PZ sobre el área de la sección transversal. Más lo que genera la flexión, esta flexión con respecto al eje X, en X, dividido entre la inercia respecto a este eje X, y la distancia del eje de flexión de este eje, hacia la fibra más alejada, arriba o abajo. La sumatoria es 2D, me da el esfuerzo total. Entonces, aquí está planteado. El esfuerzo en la dirección Z, en el punto N, cualquiera de esa figura, es igual más menos, vamos a utilizar para esta metodología, el esfuerzo con signo, no así sus componentes. Más menos, si es tracción, le vamos a llamar más, si es compresión negativa. La fuerza PZ sobre A, más menos, la flexión generada por el momento en X, sobre su inercia, y con la distancia del eje de flexión al punto donde quiero determinar. Esta es distancia perpendicular del eje X al punto, Y, con respecto al eje X. En el otro plano, en el plano XZ, hemos estudiado en este plano, YZ. Ahora en este plano, XZ, que es el horizontal, para eso hago un giro, y le pongo este eje arriba, para que me aparezca en el mismo plano, este plano XZ me aparezca en la hoja. Entonces, hago un giro, ahí está, el eje X arriba, el eje Z allá, para que me aparezca el plano de análisis en la misma hoja. Entonces, la carga, esta tiene una pendiente, respecto al eje X, descompongo, esto va a ser una fuerza PZ, y una fuerza en dirección X, PX. Para generar el esfuerzo a través de este comportamiento, digo que el esfuerzo en el punto N, en la dirección Z, longitudinal, va a ser igual a esto, PZ sobre el área, más o menos, si es tracción, más, si es compresión, menos, más o menos, la flexión, debido a este, que va a momentar respecto al eje Y, este PX, va a generar un momento Y así, entonces, era momento Y, sobre inércico respecto a este eje flexión, y por la distancia perpendicular de este eje, a la fibra más alejada. Y tengo, el esfuerzo, en la dirección Z, en el plano XZ. Finalmente, planteo el caso de la carga, en el espacio, está, la misma ménsula, la carga ahora no se encuentra, ni en el plano YZ, ni en el plano XZ, este es un plano inclinado, que no está, que no contiene a ninguno de estos ejes, si es longitudinal. Entonces, lo que hago es descomponer esta fuerza, en las direcciones X, Y y Z. Ahí está. X, Y y Z. En este problema, la fuerza en X, la fuerza PZ, es carga axial. El esfuerzo que me genera la PZ, es el PZ, sobre el área de la sección transversal. El esfuerzo en un punto N cualquiera, en dirección Z, en esta sección, es igual a esta fuerza, sobre su área. Tracciones positivas, compresiones negativas. Debido al momento, que me genera la fuerza PX, esta fuerza PX, por este bracito, me genera el momento, alrededor del eje Y. Esta fuerza, por este bracito, me genera el momento, respecto a X. Entonces, si hago el momento en X, será MX, sobre inercia, con respecto a este eje, y por la distancia de este eje, a la fibra, más solicitada. Más menos, el esfuerzo que me genera, la fuerza PX, con respecto al eje Y. Y sobre inercia, respecto a este eje, y la distancia X, de este eje de flexión, a la fibra más solicitada. Es el caso general. El esfuerzo total, por las fuerzas descompuestas, que generan en esfuerzo de tracción, y flexiones, con respecto a los dos ejes. Si hay alguna cosa, me dicen, si creen que, algo no está claro. Si no hay observación, pasamos a aplicar, una ejemplificación, de la aplicación, de este tipo de problemas. ¿Alguien quiere decir algo? Nada. Nada. Sí. Nada. 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 ất. Gracias. Hoy día es jueves, tema 2. Estamos viendo esfuerzos combinados por carga inclinada. Está aplicada en el centroide y tiene una inclinación tanto en un plano o en el otro plano o en los dos planos. ¿Alguna cosa está aquí? Al parecer nada. Entonces vamos a una aplicación numérica. Dice en la ménsula representada en la figura FIB2A41, una ménsula, un volado, en el que le aplicamos la carga P en este punto, en el plano. Vamos a hacer directamente en el espacio, en el plano, para no hacer muchos ejercicios. No nos va a dar el tiempo. No nos va a dar el tiempo. Ahí tenemos un ejercicio. Esfuerzos combinados con respecto a los ejes X y Y. El caso más general con carga inclinada. Tenemos una ménsula empotrada aquí, con esta longitud, y una carga aplicada en el centroide, en la sección, en este extremo libre, que no está contenido ni en el plano que contiene el eje X ni el eje Y, sino en un plano inclinado, diferente a estos. La información está dada aquí, en la ménsula de la figura 2A5, y para la siguiente información, determine los esfuerzos máximos cuando L1, esta longitud, es 195 centímetros, esta base es 4 centímetros, esta altura es 7, y la carga P aplicada de 35.000 con la inclinación en X-2, en Y-4 y en Z3. En la solución, planteamos un sistema equivalente. Es el problema. Le descomponemos estas fuerzas en la dirección X, Y, Y, Z. Y luego, por la condición de apoyo, esta es una ménsula, esta fuerza está aplicada aquí, para que nosotros determinemos, aquí en la ménsula, y para la siguiente información, determine los esfuerzos máximos. Nos están pidiendo los esfuerzos máximos. Para determinar los esfuerzos máximos, debo identificar dónde va a estar más esforzada la sección. Al ser este el único punto de apoyo, aquí van a quedar en esta sección los más solicitados. Por tanto, las fuerzas aquí descompuestas en direcciones X, Y, Z, en esta sección, a L de apoyo, lo voy a trasladar a este punto, planteando un sistema equivalente con traslado de estas fuerzas descompuestas. A este punto, más las excentricidades, porque aquí van a estar los esfuerzos máximos. Entonces, de ahí, para la descomposición de fuerzas, una fuerza espacial, siempre es más ventajoso aplicar en los cosenos directores, planteo el factor de distribución. Entonces, raíz cuadrada de su pendiente en X al cuadrado, más su pendiente en Y, más su pendiente en Z al cuadrado. Raíz de eso dice que ese factor de distribución es de 538. El coseno director alfa está conformado entre el eje X y este factor de distribución. Entonces, pongo esto con su signo dividido sobre esta cantidad, y eso me da el coseno director alfa. Aquí está el coseno director y aquí el ángulo correspondiente. El coseno director beta es esto sobre esta cantidad, y tengo con su signo, en gamma, que le llamo entre el eje Z y el eje de este distribuidor. Tenemos este valor, y ese es el ángulo correspondiente. La fuerza en X es directamente este coseno director multiplicado por el valor de P. P tiene un valor, reemplazo el valor de P y le multiplico por este valor, y tengo en X. En Y, este valor por el valor de P, y tengo esta, la fuerza en valor absoluto. En Z, este coseno director gamma, le multiplico por el valor de la fuerza, y tengo las fuerzas en X, en Y, en Z. Los momentos al punto de apoyo, aquí, como esto ya hemos descompuesto, X, Y y Z, aquí va a haber X, Y, Z. El momento respecto a este eje X va a ser esta fuerza, P, Y, multiplicado por esta longitud, y va a ser esta operación. Y el momento respecto a este eje X, Y, multiplicado por esta longitud, y va a ser en este sentido. P, Y, por L. Y el PZ no momenta, simplemente genera esfuerzo axial. Entonces, aquí están determinados los momentos, este es el momento MX, P, Y por L, el momento Y, P, X por L, y voy a requerir las coordenadas de los puntos, puesto que el esfuerzo final para este problema, sigma, tengo cuatro vértices, puede darse aquí, 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 uno, dos, tres, cuatro, suponiendo, que le nomino. Entonces, debo determinar las coordenadas de cada punto, determinaré el esfuerzo en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Para eso, primero planteo esta sección para ayudarme con los esfuerzos, el sistema equivalente, ahí tengo la sección, ya esta sección ya corresponde al punto de apoyo, el eje X, el eje Y y el eje Z. En esto, debo colocar la fuerza PX, P, Y y PZ. Las fuerzas PX ya no voy a considerar porque generan corte, no voy a considerar corte, hemos dicho, no es que no existe, hay corte. Corte en esta dirección y hay corte en esta dirección, porque hay PX y PY. Solo voy a tomar el PZ que genera tracciones o compresiones y el efecto de los momentos que generan flexiones. Entonces, por eso, no es que no existe PX, hay PX, hay PY. No los voy a considerar porque no he de considerar el esfuerzo combinado con corte. Solamente eso. Entonces, de ahí, ya he colocado los momentos, los sentidos que me va a dar. Son acciones. Luego, grafico la sección y acoto las distancias. Si es el punto 1, voy a necesitar su distancia de aquí del centro, al punto 1 en X, en Y, lo mismo al punto 2 en X, en Y, al punto 3 y al punto 4. Tengo ahí las distancias que están ya calculadas en líneas arriba. Para ayudarme, como considero los signos por el tipo de esfuerzo, veo cada tipo de esfuerzo, cada carga, qué tipo de esfuerzo genera. Esta PZ jala. Acción. Estoy trabajando con acciones solamente aquí. Jala. Quiere decir que toda la sección está sometida a tracción. PZ sobre A. De intensidad uniforme en toda su sección. Entonces, son tracciones. Aquí le pongo más, 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 más. En los cuatro puntos. Debido al PZ rojo. Debido al momento en X. El momento en X, esta es la acción. En este sentido. Me da tracciones arriba en 1 o 2 tracciones y en 3 y 4 compresiones porque hace esta operación. Entonces, arriba en verde, MX, más, más. Abajo, menos, 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 compresiones. El MY, el MY doble punta hace esta operación. Tracción a todo este lado. Del eje Y a este lado. Dos y tres tracciones. Y uno y cuatro compresiones. Ahí. En azul. MY. Más y más tracciones. Este lado compresiones. Menos, menos. Tengo los X y planteo la ecuación. En este punto. Esfuerzo en la dirección Z. En este punto 1. Debido a esta fuerza. Más, más, PZ sobre el área. Más el momento en X sobre su inercia con respecto a este eje de esta sección. Por la distancia de este eje al punto Y1. Menos el MY, MY, por esta distancia, X1. Sobre inercia con respecto a este eje. Reemplazo valores, hago operaciones. Y dice que ese esfuerzo es positivo. Es de tracción. Dice que en este punto 1 hay una tracción en dirección Z. Igual a 20.127.06 kilogramos centímetro cuadrado. Ya tengo el punto 1. El punto 2 aquí. Aquí están los esfuerzos. Digo. Más, debido al PZ. PZ sobre A. Más el momento en X. MX sobre YX. Por la distancia Y2. Más el momento en Y. Más MY sobre Y. Por la distancia de este eje al punto X2. Reemplazo valores, hago operaciones. Y dice que el esfuerzo en este punto es de tracción y es del orden de 291.951.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El esfuerzo en el punto 3 aquí. En la dirección Z. En esta dirección. Aquí está el punto 3. Debido al PZ. Más. Más PZ sobre A. Al MX. Menos. Menos MX sobre YX. Por esta distancia de este eje a este punto. Y3. Más el MY. MY sobre Y. Por esta distancia de este eje al punto. X3. Reemplazo valores, operaciones. Y dice que el esfuerzo en este punto. Esto es menos 18.732.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Negativo. Quiere decir que aquí el esfuerzo es así. De compresión. En el punto 4. Aquí el punto 4. Este es el punto 4. Debido al PZ positivo. Más PZ sobre A. Menos MX. Menos MX sobre YX. Por la distancia Y de este eje aquí. Y4. Menos el MY. MY. Menos MY sobre Y. Por la distancia de aquí. Al X4. Se emplaza valores, hago operaciones. Dice que el esfuerzo en este punto es. Menos 290.556.74 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué me dice esto? Que este punto 4 es de compresión. y tengo los esfuerzos en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. sé la magnitud del esfuerzo y el tipo de esfuerzo. El punto 1 es de 20.000 Y y es de tracción. En el punto 2 es de 292.000 casi y es de tracción. El punto 3 es de 18.700 Y y es de compresión. El punto 4, 290.500 y es de compresión. Tengo los valores. Con estos valores podría generar un esquema, una gráfica, que me represente la variación de esfuerzos en la sección. Puedo hacerlo perimetralmente o puedo hacer en perspectiva, de tal forma que me muestre en cada punto de la sección, la variación de esfuerzo, en perspectiva, que es en perimetralmente, en las aristas. Voy aquí, grafico la sección y tomo líneas paralelas a las aristas perimetralmente separadas. En este punto conozco la magnitud del esfuerzo. Tracciones voy a tomar en un lado y compresiones en el otro sentido. Entonces, voy sobre esta línea en el punto 1. Aquí, tengo 20.127.06. Veo el mayor es este. Entonces, asumo una escala de tal forma que esto quede representado yo también. Que no me salga esto demasiado grande y es muy pequeño. De tal forma que la gráfica sea más o menos expresiva. Entonces, tomo una escala. Y en esa escala, lo que hago es hacer su equivalencia del punto 1, tracción. Voy a tomar de aquí hacia arriba. 20.000 en esa escala que he tomado, dice que es este. Aquí en el punto 2, en el punto 2, es también de tracción y es de 291. En esa misma escala, tomo el valor equivalente. Dejalo hasta aquí. Uno es dos puntos. Y esta es la distribución de esfuerzos en esta arista. Sobre esta arista. De 1 a 2. En 1 esta magnitud y en 2 esta. Para él, la línea 2, 3, hago esta línea. Tengo el cuidado de separarme un poco en función de cuánto es compresión, cuánto es tracción. Tracciones voy a jalar y compresiones voy a apretar. Entonces, lo mismo, tomo en el punto 2, este valor. Ya conocía, agarro de aquí, tomo ese mismo valor. Y coloco este punto a la escala. En el punto 3, me fijo. El punto 3 de compresión, tomo a la escala correspondiente esta cantidad. En el otro sentido. Entonces, agarro de este eje, le tomo esta cantidad. Uno este punto con ese y tengo la distribución de esfuerzos en esta, sobre esta arista. Aquí puedo ver que de un máximo del punto 2, va disminuyendo hasta que se hace 0 a un punto. Luego cruza abajo hasta que en el punto 3 está en compresión. Para la arista 3, 4, es la arista 3, 4. En 3, ya se hace compresión. Entonces, sobre esta línea, la apretación. Igual, esta misma cantidad. En 4, en 4 veo que es compresión. Y es de esta magnitud. A la escala correspondiente, agarro y trazo de aquí. O sea, compresión, van a apretar. Entonces, sobre esta arista, es compresión de esta forma. Aquí el máximo y aquí uno. Pero es compresión en todas las líneas. El 4, 1. En este 4, ya se hace esta línea de referencia. Esta misma magnitud de compresión. Y aquí en el punto 1, es una tracción de aquí hacia afuera. Entonces, en el punto 1 tenía este valor y tomo este. Uno es dos puntos y tengo la distribución sobre esto. En estas líneas, si yo agarro estas y las abato sobre estas aristas, me va a dar una forma, un volumen. Y eso me va a representar aquí, que es en perspectiva la distribución de esfuerzos. ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo armar esto? En esta figura de distribución de esfuerzos, puedo determinar a partir de esta gráfica, si está hecho bien la escala, puedo determinar la línea del eje neutro. Estos puntos de transición de un tipo de esfuerzo a otro, que son cero, de compresiones a tracciones sobre esta cara, arista 1, 4, y la arista 3, 2, igual cero, bajo en forma perpendicular a esa cara de ese punto cero. Y uno es dos puntos. Y esta es la línea de eje neutro de esfuerzo cero. Esto, si abato estos esfuerzos perimetralmente, me va a dar, aquí está, esa forma de esfuerzo cero. Todo esto es de esfuerzo cero. Todo lo que queda a este lado son tracciones, y lo que queda es compresiones. Compresiones y tracciones. Esto está hecho en perspectiva. Para eso, esta seccióncita agarro, ustedes son expertos en dibujo, agarran, hacen su perspectiva en 30 grados, y luego en cada punto van colocando los esfuerzos, van juntando eso. Y les va a dar esta geometría. Que no está muy expresiva, tal vez se puede mejorar. Existe este tema en la parte de esfuerzo combinado por carga inclinada. ¿Alguna duda, algún comentario? Algo que quieran preguntar, comentar, sugerir. Grupo número 2. ¿Qué dice el número 2? ¿Qué dicen los del grupo número 2? Les hacemos hablar, no quieren hablar. Rompan su voto del silencio, aunque sea por escritura. En el chat, aunque se escriban. Les ha afectado tremendamente creo el COVID. No quieren hablar. No hay estudiantes. Dormidos. ¿Qué dice Elian Leonardo Fique? Está bien, Infe. ¿Qué dice Elian Leonardo Fique? Han escrito algunos. Hernán Pablo dice claro. Daneiva, todo claro. Hernán Pablo, todo claro. José Lindberg, todo bien. Hernán Pablo. ¿Y qué es necesario hacer la representación en perspectiva como la figura B? Hernán Pablo dice, pregunta, si necesariamente se deben representar los esfuerzos como en esta figura B. ¿Qué propósito tiene el representar estos esfuerzos? Pueden no representar también. Si no les pido que representen, no necesitan representar. Esta representación es para que les clarifique cómo se distribuye en la sección. Aquí van a ver en esto, si se imaginan, aquí está el esfuerzo así variando en volumen. Y de aquí va bajando aquí, a cero. Y de aquí va subiendo otra vez a este lado en compresiones. O pasa al otro lado. O sea, esto es para que se den cuenta cómo funciona la sección. Cómo están actuando los esfuerzos en esta sección, en una ménsula bajo esa carga. Resulta que cuando vean materias de diseño, deben tener clara la idea de qué partes, a qué tipo de esfuerzo está siendo sometido. De hecho, ustedes, los civiles, hoy por hoy y por buen tiempo, tienen un material de tremendas bondades que utilizan para todos los diseños. El hormigón armado, el hormigón preesforzado. Estos materiales no tienen la misma capacidad de soportar tracciones y compresiones con la misma capacidad. Como es el caso del acero, tracción, compresión, la misma capacidad. Los hormigones tienen capacidad de soportar tracciones y, perdón, compresiones y tracciones casi tienden a cero. Dice, en el estado no fisurado aproximadamente soportan un 10% de su capacidad en compresión. Por tanto, se maneja materiales combinados. Ahí meten el hormigón armado. O sea, el hormigón soporta las compresiones y las tracciones colocan la armadura, el fierro, para soportar. Si yo no tengo idea de esto, estas partes en compresión, no necesito poner armadura, teóricamente, va a soportar el hormigón. Pero estas partes en tracción, el hormigón se va a fisurar y se va a romper. Por tanto, en estas partes debo colocar la armadura. Es un principio básico de aplicación de la armadura. Entonces, necesitamos ver este comportamiento. O a través de esfuerzos o pre-esfuerzos como el hormigón pre-esforzado. El hormigón pre-esforzado es un hormigón que previamente se le somete a esfuerzos. Cuando se le aplica la carga, libera más bien las cargas. Entonces, trabaja en forma inversa. Pero se pre-comprime inicialmente a través del proceso de aplicación de cables. Entonces, ¿cómo voy a saber dónde voy a pre-comprimir cuánto para que se libere cuando le aplica la carga? Si no tengo idea de cómo está distribuido el esfuerzo. Entonces, para esto, lo que estamos tratando de darles la idea para la utilización, no solo en este material. Las mamposterías en general no soportan tracciones, solo compresión. Y entonces, si yo soy capaz de representar la gráfica y entender la variación de los esfuerzos, no voy a cometer el error que algunas estructuras diseñadas en mampostería estén trabajando a tracción. Y, lógicamente, si van a trabajar a tracción, van a colapsar, ¿no es? Porque no tienen capacidad de soportar tracciones. Entonces, lo que estamos tratando es de guiarles para que empiecen a entender cómo se distribuye estos esfuerzos en la sección. Para que en esos casos, cuando lleguen las materias de diseño, no cometan el error de ponerle donde no corresponde lo que deben colocar. Un hecho bien sencillito, les voy a poner un ejemplo real ocurrido en Cochán, de los N casos que hay en Cochán. No me acuerdo si es en la Colombia o en la Venezuela. Un propietario estaba haciendo refaccionar su casita. Creo que dos o tres plantitas. Y resulta que en el proceso, su casita en la parte que da hacia la calle, muro exterior a la calle, tiene un pequeño balconcito así, unos balconcitos. Creo que en la última planta. Y lógicamente se contrata un albañil y agarra. El albañilcito se lo reconstruyó, que era de madera, y le dice, no, obsoleto, ponmelo de hormigóncito. El albañil agarra, pone su encofrado, pone su armadura y le vacía. Hasta ahí no pasó nada. Todo bien. Resulta, cuando estaba retirando el encofrado, que es lo que le soporta hasta que endurezca, el hormigón tiene la propiedad de ser amasado y colocado en moldes, que son los encofrados, y toma la forma de los moldes, como hemos acabado. Entonces, en esta losita que tiene un volado así, esta losita por el peso va a girar así. El día que desata estos elementos que le estaban sosteniendo, esto se viene abajo, con el albañil. Despisos, naturalmente, con un desastre irreversible de la pérdida de una o dos, no sé. ¿Por qué ocurrió esto? Sencillamente, el albañil ya había hecho alguna vez un volado, o creo que siempre era lo mismo. Agarró, le colocó su armadurita mínima y su espesorcito, que creía en su opinión era el correcto, y no estaba colocado donde debería estar. Y entonces, él le puso la armadura en la parte inferior. En este voladito, el esfuerzo de tracción estaba arriba, no abajo. Y arriba debería ir el acero para que costure esas tracciones. Como le puso abajo, se rompió y se fue abajo. Entonces, por el peso, y esto, y la altura, naturalmente fue un desastre. Un ejemplo, que no es el único. Las escaleras, un caso que hay que tener mucho cuidado. Yo he visto varias escaleras construidas por profesionales. Bueno, en la construcción todo el mundo mete las manos. Yo he ido a ver, para corregir algunos errores, en las escaleras así de lanzadas, ida y vuelta, les han puesto las armaduras abajo cuando habían momentos negativos de tracción en las partes superiores. Entonces, cuando han inaugurado las gradas, en algunos casos no se han caído, pero se han fisurado y se han deformado. De tal forma que lo mismo estaban fuera de servicio. Es común este tipo de errores. Consecuencia de la no interpretación adecuada de cómo están actuando los esfuerzos en una estructura. El análisis estructural es importante y entenderlo es mucho más importante para que en el diseño no cometamos el error o aquellos errores fatales. Tiene ese propuesto. Entonces, estos propuestos de generación de las gráficas, es para que ustedes alcancen a comprender cómo va a actuar la sección. En qué partes, qué tipo de esfuerzos va a ir tomando. Tiene ese propuesto. En general, todos los paquetes que utilizan tienen la capacidad de generar diagramas de los esfuerzos, representándoles en toda la longitud de elementos la variación. En este caso, por ejemplo, estos esfuerzos son solamente aquí, en esta sección. Y en toda esta longitud hay unos esfuerzos. Cuando yo voy a tener que construir esto, debería ver cómo va variando este esfuerzo longitudinalmente y en dónde y qué cantidades de armadura debo poner, si es un material combinado. No le voy a poner una viga grande, no le voy a poner la misma cantidad de armadura aquí que aquí. El kilogramo de fierro trabajado debe estar en unos 20 de dólares más o menos. Entonces, resulta carito. Para analizar todo eso, no lo estoy asustando, ojo, no tiene complicaciones. Pero sí debe dedicarse uno para no cometer errores. Lo que estoy tratando es demostrarles por qué deben analizar. Todos los paquetes les muestran diagramas de esfuerzos a través de esto. Si yo no tengo la capacidad de poder observar este comportamiento, aun cuando me diagrama el paquete, no voy a poder agarrar. Entonces, el propósito es ese. De que ustedes tengan la idea clara de cómo funcionan los elementos estructurales en cuanto a los esfuerzos internos. Las cargas son, todo lo que le aplicamos externamente son las cargas externas. Eso soporta a través de las fibras internas el elemento. Los esfuerzos se dan en las fibras internas. Y lo que estamos haciendo aquí es analizar esas fibras internas que se generan como consecuencia de la aplicación de descargas externas. En eso consiste. No sé si te he aclarado. O sea, el propósito es de que ustedes comprendan lo que están haciendo. Sí, sí, ahora está más claro. Bueno, ¿a quién más preguntamos? A nadie. ¿Quién es más? Hernán Pau. Era la última participación. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Gabriel Arias. ¿Qué dice Gabriel Arias? ¿Qué dice Gabriel Arias? No está presente. Se jugó. Aquí, una de mis compañeras pregunta, dice ¿Podría explicar una vez más cómo se determinó los signos de los Jesús? Claro que sí. Claro que sí. Aquí está. Aquí están los signos cómodos determinados. Aquí están las acciones. Pues he recalcado que aquí estoy tomando las acciones. Y aquí simplemente los invierto. Las reacciones. Aquí van a ser este menos, este menos, este más, este más. Entonces, aquí están representados las acciones de las fuerzas. Les he indicado que las fuerzas de corte en X y en Y no estoy considerando. No es que desaparecen. Pues tengo la fuerza de tracción PZ. Tengo el momento MX que hace esta operación. Y el momento en Y que hace esta operación. Entonces, he dicho ¿Qué tracciones voy a tomar positivas y compresiones negativas? Esta ecuación hemos desarrollado con signos de esfuerzos. No entran ni el momento, ni las cargas, ni las distancias con signos. Entra el tipo de esfuerzo. Si la carga genera un esfuerzo de tracción, su signo es más. Si genera un esfuerzo de compresión, es menos. Entonces, en esta ecuación hemos puesto esta ecuación, más menos PZ sobre A, más menos MX por YI sobre Y, inercia en X, más menos MYX1XN sobre YIY, con más menos. Entonces, para adecuar esto para el punto 1, este es el punto 1. Veo, esta PZ, ¿qué está haciendo? El PZ está jalando hacia afuera, está traccionando toda la sección. Y ese esfuerzo es constante, del mismo tamañito, uniforme, en toda la sección. Va a ser PZ sobre A, que es tracción, más, 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 más. En los cuatro puntos, aquí está, debido al PZ. En 1, en 2, en 3, en 4, y en toda la sección, debido al PZ, es tracción, jala, del mismo tamañito, todo esto, está más. En el punto 1, debido a este momento, este momento está haciendo esta operación. Doble punta, dedo gordo en esa dirección, mano derecha y gira así. Tracciona todo lo que queda arriba. De este eje hacia 1 y 2, esto es tracción. Y hacia abajo, hacia 3 y 4, es compresión. Entonces, debido al MX, verdecito, aquí está MX, dice el 1 y el 2, haciendo así, traccionado. Más, más. Abajo, está comprimiendo. Menos, menos, debido al verde. Debido al momento en Y, es el momento en Y, dedo gordo, hace esta operación. Tracciona de este eje a este lado. Y de este eje a este lado, comprime. O sea, 2 y 3, tracción, debido al azul. Azul, azul. 2 y 3. Más y más. Este lado, 4 y 1, comprime. Menos y menos. Y con estos signos, armo para cada uno. Para el punto 1, tomo estos signos. Debido al PZ, más. Debido al MX, más. Debido al MY, menos. Para el punto 3, ahí está el punto 3. Debido al PZ, más. Debido al MX, menos. Debido al MY, tracción, más. Y con eso, una forma de ayudarme. De no cometer. Es muy fácil, cuando haces uno por uno, es muy fácil cometer errores en estos signos. Entonces, es bueno concentrarse en eso y plantear esta figura. Que me ayuda, además, si por algunas razones valores sospecho que están mal, revisó. Y me da mucha facilidad para revisar. Porque aquí están los sentidos. Si en alguna parte comete un error en estos signos, vuelvo a revisar y puedo con facilidad detectar, encontrar los errores. Por eso, trato de mostrarles una forma ordenada de análisis. Gracias. ¿Qué así, pues? No sé si está claro. Ya está claro, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Gracias. Jonathan dice, no, Johnny dice, ¿podría explicar cómo varían estos esfuerzos en estos cuatro puntos a lo largo de la vida? Claro que sí. Gracias. ¿Cómo es la variación de esfuerzos aquí? Si yo hago el corte aquí, a una distancia X en general, y quiero saber la variación de esfuerzos aquí en X, a esta distancia, armo, esta PZ va a ser siempre PZ, sea aquí, aquí, aquí o aquí, PZ, siempre. En esta, este PZ va a ser PZ. Estos momentos van a variar con esa longitud. Si yo hago aquí a la distancia X de esto, ese momento va a ser en X, va a ser el PY por X. Y el momento respecto a este otro va a ser el PX por la distancia X. Y X podría variar desde cero hasta aquí. Cuando X es cero, aquí estoy, el momento en X y en Y es cero. Y solo hay esta fuerza. Cuando X es uno, a una distancia uno, empieza a aparecer el momento. Es el PZ siempre va a ser PZ. Y el momento X va a ser el PY por uno. Y en Y va a ser el PX por uno. Y así en la medida en que va creciendo en esta ecuación, perdón, en este problema, el momento va a ir creciendo. O latinamente. Desde cero hasta máximo a este punto. Tanto en X como en Y. Eso depende de cada estructura. Si le cambio condición de comportamiento de los puntos de apoyo o del sistema estructural, deberé adecuar para ese sistema estructural. Si se acuerdan, cuando hicimos en el análisis estructural en estructuras indeterminadas, que ustedes se han hecho, isostáticas o determinadas, perdón, resulta que representaban esta variación de las cuales se acuerdan, diagramas Q, N, M, N, Q y M. Esos diagramas representan esa variación en la longitud de cada elemento, mostrándoles longitudinalmente lo que varía. Ese proceso se puede armar haciendo variar la distancia. O de aquí, o de aquí. Ese es el proceso de variación. No sé si te he aclarado. Sí, está claro. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa más? No hay más. Entonces, nos vemos, jóvenes, en la próxima clase, mañana. Continuaremos con esfuerzo combinado por cargas excéntricas.